Buenas y malas ideas para curarte de la ejaculación precoz. Primero empecemos con las malas ideas. Esperar el segundo. No lo hagas. No hagas que el primero sea rápido y después el segundo para durar. Porque de esa forma, teniendo en cuenta que la masturbación adolescente con mala técnica te dio el síntoma, ahora, con el primero rápido, lo cronificás. Le echás un clavo más, lo ponés más agarrado en tu mente. En cambio, una buena idea es estudiar el pranayama, estudiar la técnica del control del oxígeno, la técnica que hace 5.000 años recomiendan los yogas, los tantras, los chamanes taoístas. Otra mala idea son los ejercicios de Kegel, que no sirven para nada. Solamente las mujeres, las sexólogas, recomiendan eso porque no saben nada de sexualidad masculina. No puedo creer que haya varones que consulten a mujeres para curarse la ejaculación precoz. La mejor idea es meterte a estudiar tantra, meterte a estudiar tao, estar en contacto con un maestro que mucho te va a ayudar, que te va a tomar de la mano y te va a sacar de ese síntoma siniestro. Otra mala idea es ir al urológo o ir al médico. En la facultad no se enseña nada de ejaculación precoz. Los médicos dan los remedios que le dan los laboratorios imperialistas y ganan por cada recomendación que dan de esos químicos venenosos. Mucho mejor es contactarte con el maestro. Él es el que te va a ayudar, él es el que te va a transmitir las técnicas ancestrales, las técnicas que siempre curaron a los varones y ahora van a llegar a tus manos. Ahora van a llegar a estar en contacto contigo gracias a esa conexión entre el maestro y vos que tenés que establecer. Ya sabés lo que tenés que hacer. Contactate.